¿Y su cargo? Yo lo tengo en Cuyo Díaz. Claudia Vidal y soy la directora sublocante del área de educación de la Procuración Municipal de Gil Pueblo. Sra. Claudia, me imagino orgullosa de tener en la administración vuestra un manifesto que, como dicen los flores, la queda, la va a venir. Bueno, yo creo que es muy orgullosa. En realidad, yo creo que es muy orgullosa. Yo creo que es muy orgullosa. Yo creo que lo haremos en San Manuel, mucho más tranquilo también.